Puedes disminuir 10 segundos, lo más rápido P, y se va a acabar. Que aburrú esta parte, vamos a ver. Acabas yo, un pulgar y se me lo quedaba. Bien Cristian, ahorita se quedó. Ay. Se me ha acabado el rap, va, va, va. Ya hay chulia. No hay tampas. Igual hecho, igual hecho. No. Ha 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 ha.